¿Por qué reunirnos en Chihuahua? Tengo el deber de recordar que ha sido Chihuahua en la historia de México, en un brochazo. En la independencia, Chihuahua fue refugio de la libertad al albergar a Miguel Hidalgo hasta su muerte el 30 de julio de 1811. Estamos en los edificios de ese refugio. En la reforma fue custodia de la República con el presidente Juárez. Luego fuimos cuna y chispa de la Revolución Mexicana. Y en la época contemporánea no cabe duda que la insurgencia cívica popular de Chihuahua en los 80 marcó el comienzo de la inexorable alternancia democrática de México. Hoy Chihuahua es anfitrión de este encuentro plural porque la circunstancia nos obliga a compartir puntos de vista, pero sobre todo, soluciones, propuestas a los temas que más aquejan a México. El mercado interno débil, la soberanía nacional mermada, la insultante desigualdad social, el régimen político agotado, la debilidad democrática y la violencia. Podrán compartir a la mesa sus propuestas en una primera ronda de ocho minutos sobre uno o varios temas de su preferencia. Y posteriormente, abriremos una ronda de cuatro minutos para réplica. Iniciamos este mes de agosto con la noticia señalada por diversas organizaciones civiles de que este 2017 podría ser el año más violento en 20 años. Para junio, cerramos con 12.155 muertos por homicidio doloso y se estima que podríamos llegar hasta 24.000 en este año. Si traemos la brújula perdida como sociedad, hemos perdido aquello que nos caracterizó durante mucho tiempo como país, la paz. México no es más aquel país pacífico que fue hace algunas décadas y estamos cerca de perder también nuestra identidad como nación. Nuestra identidad descansa necesariamente en un plan de nación. ¿Hacia dónde vamos y qué queremos? Eso es lo que nos define como país. La nación, nuestra madre, es eso. El plan que las personas se plantean a desarrollar en un territorio trabajando en comunidad por objetivos comunes. Es pues nuestro deber reconocer hasta qué punto las patologías que hoy vivimos, como la violencia, son el producto de la omisión del gobierno. ¿Hasta qué punto estamos viviendo los síntomas de políticas económicas, financieras, fiscales y comerciales que no sólo no acabaron con la pobreza, sino que reforzaron la desigualdad social? En lo que la Cepal ha señalado como un país en donde dos tercios de los activos físicos y financieros están en manos del 10% de las familias del país. Es decir, 10% de las familias concentran casi el 70% de la riqueza de México. ¿Hasta qué punto la estrategia de crecimiento del país, fincada puramente en la inversión extranjera, ha transferido los centros de poder y decisión a los corporativos multinacionales? Se trata de un gobierno que está al borde de la renuncia de su soberanía. ¿Cómo la incapacidad que los políticos hemos tenido para generar y acordar soluciones de largo plazo que se pongan por encima de los intereses personales ha sido la causante del desencanto con la democracia? El punto crítico frente al que nos encontramos reclama, como lo he dicho en otras ocasiones con varios de ustedes, valoren la clase política que esté dispuesta a agotarse en sí misma, esto es, a jubilarse con sus propias reformas. El pluralismo nos exige un concierto en el debate para no terminar en gritos o en reflexiones que no hacen, sino despertar ilusiones de acuerdos que luego se escabullen entre reflexiones nuevas. Los invito a la exposición, a la réplica respetuosa y a encontrar puntos de acuerdo. La realidad nos apremia y el país nos mira a través de las herramientas digitales y diversos medios de comunicación. Gracias particularmente al canal 28 de televisión de la ciudad de Chihuahua, que se retransmite en el 25.3 de televisión digital abierta y que nos permite llegar ahora mismo a los municipios más importantes del Estado. Gracias también a Carmen Aristegui por la transmisión en vivo a través de su portal Aristegui Noticias de este encuentro histórico. Gracias a todos los que han colaborado en la organización de este evento. De manera especial a Alejandra Chavira por la impecable organización de este evento. Gracias a todas y a todos. Comenzamos. Gracias. 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 Gracias.